Buenas y bienvenidos una vez más al Europa No Series 4 aquí con nuestra campaña con Armenia Y sí, de nuevo estamos en guerra y además es una guerra pues no precisamente pequeña Y es que de nuevo nos ha atacado el Imperio Otomano, creo que es la tercera o cuarta vez que nos atacan Y nos ha atacado con la ayuda de los países de la India, ya que están en coalición contra nosotros Y bueno, la verdad es que nos atacaron por sorpresa cuando teníamos los fuertes en mantenimiento bajo La verdad es que los primeros meses de guerra fueron casi desastrosos, perdimos muchísimas tropas En fin, no sabía muy bien qué hacer Pero poco a poco pudimos defenderlos fuertes hasta que estuvieron bien activados Y ahora mismo la guerra marcha realmente bien La guerra es por mostrar superioridad y bueno, de momento hemos ganado bastantes batallas Ya que solo jugamos las batallas que sabemos que vamos a ganar Así que nada, ahora mismo tenemos un 48% de puntuación de la guerra, la estamos ganando Y pretendemos pedirles bastantes provincias y provincias bastante buenas Principalmente, bueno, exclusivamente al Otomano Le vamos a pedir el Cairo, Alepo, Raka y creo que alguna más Así que bueno, vamos a irla seleccionando para que en cuanto podamos firmar esa paz Vale, Raka por aquí está Sam Y me falta el Cairo, me parece que es la única ciudad con reclamaciones que me falta Ah no, ya la tenemos cogida, vale Pues esta sería un poco la paz que les queremos pedir No estamos muy lejos, en cuanto tomemos el fuerte de Sam Estaremos muy muy cerquita, así que nada, hay que seguir por esa línea Aquí nos están asediando este fuerte de las montañas Así que si atacamos pronto Podríamos tener unos buenos bonificadores Vale, pues parece que se mueven Pues entonces te vas a dar la vuelta Los hindúes nos han ocupado por aquí bastantes provincias Vamos a reclutar unos cuantos mercenarios Para que las vayan liberando Y aquí en Egipto, pues casi que lo mismo Vamos a reclutar unas tropillas Para que vayan liberando lo que nos han ocupado Y también para ocuparles nosotros a ellos Vamos a sacar otro más Vale Y la verdad es que de mercenarios estamos ya casi al límite Solo podemos reclutar unos poquitos mercenarios más Así que hay que andarse con ojo Tenemos eso sí, bastante soldades Que igual, pues mira Como creo que son los mercenarios Igual no nos merece la pena sacar más Igual sería mejor Irse a por A por infantería regular Si lo vamos a hacer mejor así Estoy ya tan acostumbrado a tener el celo de soldades Que ahí no voy a reclutar a nadie Que ya automáticamente Pues me estaba reclutando mercenarios Pero bueno, nos sale más rentable Sacar infantería normal Que así también la tenemos para próximas guerras Y tal Hemos tenido que pedir muchos préstamos Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo Que perdemos una burra de dinero Y tenemos cuatro préstamos que suman Pues igual 6.000 lucados Así que más de 6.000 lucados Así que nos va a costar lo suyo Devolverlos Pero bueno, es lo que hay Bueno, aquí vuelven a sediar esto Pues Si ataca aquí Ya se ha iniciado el ataque Y después te volverás a ir hacia Hacia Afganistán No veo otra opción Bien, esta batalla no creo que tenga ningún problema O no debería No, la verdad es que ya le estamos Derrotando Vale Eh, Orisa y Vigalianagal Están en guerra con Ordeirat Y también con Ming Vale, pues esto no lo sabía Vale, para hacer los tributarios Vale, pues perfecto Esto nos va a venir muy bien Ahora mismo Podemos decir que los países Indios están muy neutralizados Y esta batalla Eh, o la perdemos O la ganaremos por muy poco Porque acaban de meter refuerzos Entonces nos vamos a retirar Les hemos causado muchas bajas Más que, bueno Nosotros también hemos tenido muchas bajas Pero bueno En realidad es como si la habíamos perdido Porque para las bajas que hemos tenido No ha merecido mucho la pena Y encima han seguido con el asedio Bueno, y hemos perdido lógicamente Porque nos hemos retirado Sí, la verdad es que no ha salido tan bien Vale, por aquí capturamos Sam Vamos a avanzar hacia El Cadir Por aquí no te podrías ir Vale, pues vamos a ir mejor Hacia Hacia Antioquia interior Tienen que salir por aquí Estos soldados Esos regimientos sueltos Que, bueno A ver si Si pueden ir liberando Esas provincias Que al fin y al cabo Son provincias que, bueno Que nos hacen perder puntuación Si la tenemos ocupada Vale, esto creo que se la asedio a usted de las montañas Sí, efectivamente Bueno, pues a ver que hace ese ejército Vamos a ir hacia la India Vale, pues esto nos puede meter en un apuro Ya que hasta ahora Con este pequeño ejército Estamos sobreviviendo en la India Pero si se meten otros 70.000 otomanos Pues va a desequilibrar un poco todo En fin, recupérate de aquí Que ahora mismo tienes que recuperarte Y ya veremos a ver que Que hacemos Vale, este se va De aquí Vamos a reclutar por aquí también Una distantería Y Ayutia también está en guerra con Bihayana Gar Garra imperialista Vale, pues maravilloso No sé por qué Están ahora mismo en cuatro guerras Pues de verdad Desde luego Nos han Han tenido que ver que estaban muy debilitados Pues esto nos viene fantástico Lógicamente A ver si así Se tienen que centrar un poquito más En defenderse En sus otros frentes Y nos dejan a nosotros a solas contra el otomano Que es realmente lo que llevamos persiguiendo Bastante tiempo No tengo dinero Moriros De epidemia Lo siento Tenemos problemas económicos Bastante graves La verdad 6.000 lucados de deuda Es muchísimo dinero Así que vamos a tratar Pues de En fin De ahorrar todo lo que podamos Uy Uy este otomano Que poco me gusta Verlo por aquí A ver si aniquilas este pequeño ejército No es muy grande Pero bueno 16k es menos Ah no Vas a aniquilar el de 1 Vaya por Dios Perdón si me oís Toser constantemente Pero Llevo un catarro enorme Bueno Tampoco es de los peores que haya tenido Pero Siempre que va Llega el otoño Y el inicio del invierno Suelo pillar catarros Luego durante el invierno Nunca Nunca estoy mal Nunca me pongo malo De gripe y nada Pero siempre pido un catarrón Nada más empezar el invierno Bueno El otoño Y nada Pues estoy en ese proceso Todos los años es igual Vale Aquí la verdad que nos atacan Bueno El ejército está bastante bien compuesto Casi 47.000 hombres Los malos que nos duplican en número Y si meten tropas Nos triplicarán O incluso nos cuatruplicarán Depende de cuántos metan Entonces Sí De momento ya nos van a triplicar Entonces lo más seguro Es que causemos bastantes bajas Y nos vayamos Vale Pues no está saliendo esto muy bien A ver No estamos teniendo unas pérdidas Descubo Nos vamos a retirar Porque estamos teniendo Muchísimas bajas ¿Qué? ¿Cómo es que no me dejas retirarte? ¿Qué sentido tiene esto? Ah, vale Porque es Vente de... Vale Hay que esperar Pues estamos muy mal Ahora Vale Me había dado un susto Porque pensaba que nos iban a aniquilar Uff Fijaros la cantidad de bajas Que hemos tenido Desastroso Que si todas han sido marcenarias Menos las caballerías Pero Eso no evita que sea un desastre Vale Vale Pues esto nos habrá hecho perder Bastante puntuación Sí Habrá que ganarla Ocupando más provincias Liberando También Sí Han perdido la mitad de sus tropas La verdad es que Enmargar a Vija y a Nagar Y a estos peixes de aquí Nos haría perder dinero Pero lo voy a hacer Estoy hasta los cojones ya De esta gentuza Cuidado que tenemos un desastre inminente Bueno Inminente inminente no Pero Vamos a reducir el hastiobélico Eso sí Vale Bueno Igual que un poco de suerte Se enfrentan con los otomanos Esos 50k De momento no hemos tenido Grandes problemas de rebeldes Esperemos que Esto siga así Lo que queda de garra Que en principio Pinta de que La vamos a ganar Pero Pero fiaros Pues Piamonte No durará mucho Y cuando termine la guerra en Piamonte Se liberarán bastantes tropas Que puede que vengan a por nosotros Así que No cantemos victoria A ver Con un 48% de porcentaje De guerra ganada Si viera que va mal la cosa Pues firmaría una paz blanca Quiero decir Muy mal se nos tiene que dar Para que ahora Esto acabe en un desastre Esta guerra Tal y como la hemos encauzado Hasta ahora Pero Que no tengo yo tan claro Que vayamos a conseguir Pedir las provincias Que estamos pidiendo Pero bueno Tranquilidad Tranquilidad Hay reservas de soldadesca Podemos pedir muchos préstamos Todavía Aunque luego habrá que devolverlos Y Y bueno Buscaremos la manera Con Polonia Con Polonia nos llevamos muy bien Lástima que seas rival de Rusia Pero es rival Pero no enemigo Lo cual es un punto a favor Pues creo que voy a buscar Una alianza con Polonia Que además Polonia Está bastante fuerte Tiene una alianza con Ming Y Rusia por alguna razón Nos odia Así que si Nos vamos a intentar acercar A Polonia Y Rusia por alguna razón Para que el simplemente El simple hecho de ocupar provincias Como esta Que tiene mente de desarrollo Simplemente ocuparla O estas de aquí Les hace perder mucho dinero Así que Vamos a ir Sacando infantería Y vamos a irlas ocupando Poco a poco Que aparte de darnos puntuación Pues eso también les da Les hace perder mucho dinero Este fuerte Hay que venirla A levantar El asedio Así que Voy desplazando el ejército Por ahí Y a Rusia Yo no sé por qué Pero le da acceso militar A nuestros enemigos Ah no Le da acceso militar A Piamonte Y por lo tanto Pues Ah no no Y al imperio tomando también Piamonte es la que le da A Rusia Vale vale Pues si Le está dando acceso militar Al que se supone que es su rival O era Y sigue siendo Su rival y enemigo Bueno pues vale Nos lo tomaremos Como otra muestra más De que no podemos confiar En los Rusos Que ha sido nuestro Gran aliado Durante Bueno Durante el último siglo Más o menos O puede que menos Si seguramente Bastante menos Eh pues bueno El caso es que ya no Ya no Aquí ha levantado asedio Perfecto Eso nos viene genial Muy bien Vale pues entonces Esto lo vamos a mover Un poquito más lejos Y por aquí ya están actuando Los chinos Vale pues entonces Desde luego de Tirhut No nos tenemos que preocupar Porque está siendo invadida Y destrozada Esto poco a poco Lo vamos liberando También nos ocupan Otras zonas Pero bueno Vale Reca no nos interesa Ocuparla Porque sería Sería liberada enseguida Por culpa del fuerte Que hay al lado Así que vamos a ir A por otras cosas Y podemos coger Eh Otra habilidad Pues ya estuvimos Mirando En unos capítulos anteriores Dijimos que queríamos Esta marcha forzada Así que sí La vamos a coger ya Y a ver Necesitamos ganar Más batallas Que es realmente Lo que nos da Vale pues estamos Muy cerca Estamos 64 Frente a 72 No sé si el automando Tendrá dinero Pero si tiene dinero Igual se lo pide Pues tiene mil lucados Vale pues de momento Vamos a llegar al objetivo Y una vez conseguido Pues igual intentamos Alargar un poquito La guerra Si vemos que tenemos Oportunidades de Sacar algo Y intentamos ganar Un poquito más de dinero Por cierto Piamonte Conquistó Venecia Venecia Que acaba de tener Una guerra con Hungría Curioso Pues ahora sí que A ver si Ataca a Nápoles Y vemos la unificación Italiana Que estaría Gracioso Como están las relaciones Con nuestros aliados Son buenas Pero podemos darles Un matrimonio Y una buena Emperatriz Bueno pues anhelado 100.000 otomanos Esto es de Tircuta A ver si los podemos Pillar Este pequeño ejército Que va por ahí Contratar un montón De regimientos De una sola unidad Viene muy bien Porque o el enemigo Empieza a dividir tropas O realmente puede hacer Muy poco Te mueves más rápido Que ellos Y bueno Y pueden hacer Muy poquito Lo que pasa es que Requiere de mucha Microgestión Fijaros Con este K Estamos liberando Toda esta zona Sin tener que Desplazar Grandes ejércitos Cuidado con este ejército Que danza por ahí Vale Desde luego ya tienen Todos El interés en bajo El entusiasmo en bajo Y si Están ya muy cerquita De De darnos la paz Vale pues igual Seguimos un poquito Solo para Para sacar un poquito De dinero Si vemos que El dinero que vamos a sacar Es mayor que el que vamos a gastar Aunque bueno Con el dinero que estamos perdiendo Al mes Mucho tendríamos que ganar Ahora veremos O igual nos llevamos A alguna provincia más No lo sé Aniquila esos Que entonces ya conseguirás Puntuación de sobra O sea O eso creo Aunque cuida Que vienen refuerzos Vale Los han aniquilado Si muévete para allá Pues todavía no tenemos puntuación De hecho se ha alejado En fin Cosas de low 4 Pues vas a dar una vuelta Y a ver si puedes escapar De esos ejercicios Que hay ahí por ahí Acércate a este ejercicio chino Y a ver si Yendo por ahí Pues Despistamos un poco A esos otomanos Que nos persiguen Y que pueden ser peligrosos Vale Por aquí está Siempre tocando Las narices En fin Y aquí ha llegado Este ejercicio De la hija de Nagar Nada No se puede hacer nada Vale Esto va a caer Ya en breves Eso nos debería Dar bastante puntuación Pues igual le quitamos A alguna provincia más No lo sé Por aquí veo Un ejército otomano Que se aleja A ver si se aleja Lo suficiente Como para que nosotros Podamos atacar esto Antes de que vuelva Este ejercicio Se ha visto muy reducido Entonces era de 27 De 28 Infantería Y Se ha reducido muchísimo ¿Qué cojones? ¿Teníamos esto controlado? Pues ni lo sabía Uff Perfecto Vale Sale de aquí Todavía no Uff Estás a punto Pero Pero no Todavía no En fin Bueno pero ganado Esto está Ojalá el chino No solo les pide a tributarios Sino que les liberasen Cosas o algo Porque Me gustaría mucho Pedirles una paz Por separado A estos Por desgracia No podemos hacer Este tipo de guerra Y Ahora mismo la cosa es Seguimos un poquito más Para ganar Dinero O alguna provincia más O Lo dejamos aquí Estos fuertes están a punto de caer Y son fuertes grandes Bueno por lo menos este de aquí Está a punto de caer El de Ankara Entonces yo confío en que En que bueno Eso nos den un pojoncito Así que En principio vamos a seguir un poquito más Un poquito nada O sea Un año o menos Menos de un año seguramente Por aquí hay un ejército De Viamonte Ole sus narices Uy Ankara con el Malindio Venga Te lo voy a dar Como no Vale Y Ankara cae Perfecto Ahí Vale Pues esto está muy bien Uff Que poco me das Perdemos casi 100 ducados al mes Quiero decir Es que Mucho dinero nos tendrían que dar Para que esto realmente Mereciera la pena Así que creo que vamos a dejar La guerra Cuatro provincias Pero bastante buenas Que también nos van a dar Expansión agresiva Pero bueno Realmente solo contra El Imperio Otomano Y Y bueno Nos llevamos el Cairo Alepo Sam Raka Bueno Cuatro provincias Bastante buenas Ah bueno Me gustaría mucho Llevarme esta provincia Que además lo había pensado Vale Pues vamos a continuar un poquito De la guerra Porque si nos llevamos a esta provincia Y hay una revuelta en Egipto No podrían hacer absolutamente nada Así que sí Se me había olvidado Vamos a llevar Tarana Tarana o esta Igual me da Una que otra Para cortarles el acceso Se me había olvidado ese Ese detalle Que lo había pensado ya Vale Pues vamos a continuar No cuesta mucho Es una provincia muy pobre Así que va Vale Isel acaba de caer Esto ya está más cerca A ver si puedes atacar A ese ejército de ahí De nuevo van a coger dinero No podemos pedir Otro préstamo Es ya una sangría esto Vale La tregua con Minha Terminado Esto nos permite Hacer alianzas A partir de ahora Así que en cuanto Fermemos la paz Buscaremos aliados Hostia Ya se me había olvidado Y todo Vale Bueno pues con esto Quiero pensar que ya de una vez Vale Hemos aniquilado O sea Bien 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 Además llega justo Vale Pues Firmamos paz Nos va a costar muchísimo Recuperarnos Porque es que es muchísimo Dinero de deudas Pero bueno Hemos podido con la coalición Les hemos quitado el Cairo Hostia Un millón de bajas He visto Bueno Tendría que haberlo Mirado mejor Me ha parecido un millón de bajas Y unas 400.000 nuestras Si alguien Bueno Si alguien lo quiere ver Pues que pause la imagen En cuando firma Upaz Y lo verá Pero más que yo lo quería Echar un vistazo Y se me ha olvidado Bueno Vamos a concentrar Tropas Y con mucha tranquilidad Pues bueno Vamos a A empezar a ahorrar Para pagar esos préstamos Que van a doler Mucho Vamos a quitar Fuertes No tenemos problemas De rebeldes Al menos de momento Vamos a dar autonomía No No tenemos muchos problemas De rebelde Vale Vamos a hacer núcleos Vale Aparte de la cacada De África Vale Este evento ya nos salió En el pasado Creo que cada vez que conquistemos Una provincia de Egipto Nos va a salir este evento Y esta batalla A ver quién le gana Lo dije El Nagar Tiene más tropas Más barcos Pero son casi de transportes Así que Se parece que lo va a ganar Mi hijo Pues perfecto Eliminar Un rival naval De la zona Puede estar Muy bien Ah bueno Si Aliados Etiopía Eres débil Pero Me fuiste de gran ayuda En el pasado Y tú también Venga Vale pues con esto Ya tenemos tres aliados ¿Qué? ¿Cerdeña Rota la alianza Con nosotros? ¿Qué amante Cerdeña? Vale pues esto no sabía Vamos a mejorar Tres relaciones Y a ver si las podemos recuperar Y esperemos que Polonia No nos meta En muchos líos Con Rusia Pero Hay que aceptar Que Al hacer una alianza Con Polonia Nos defendemos del otomano Pero también nos mete En sus líos Entonces Pues cuidado con eso Que ya veremos Por aquí casi que puedes ir Eliminando estos 300 mercenarios Que van a ser Mucho dinero Uff 6100 ducados En deudas Es que aunque ganemos 100 ducados mensuales Van a ser 5 años Ahorrándoslo Para pagar deudas Pero bueno Más vale Eso Que tener el país invadido Por fuerzas extranjeras Supimos defendernos De nuevo Y de momento Bueno Por lo menos esta vez No parece que va a haber Rebeldes Eso es un punto muy a favor Esta vez Pues bueno Vamos a tener una recuperación Más tranquila Que la anterior 20 ducados al mes Solo en intereses Hay que pagar deuda Ya Habrá que quitarse primero Esta casi Que es la más cara Pero Bueno Seguramente me quitaré Primero La más pequeña A ver Podéis hacer una contribución Solo 500 ducados Vale Sinceramente Vale Con esto Vamos a devolver La deuda más grande Que es esta de 1800 Vale Con esto nos quitamos Pues 5 casi De intereses Vale Mira Queda un ejército Del imperio otomano Aislado Ah Mierda Este otomano Se ha metido aquí Y eso es un problema Porque si salen Nacionalistas Marmelucos Pues nos va a servir De poco Ah no Hostia Es que como le dimos Acceso a Mutapa Ahora el otomano Puede pasar Vale Pues entonces Vamos a hacer una cosa Te voy a cancelar El acceso militar Bueno Cuando haya pasado El otomano Cuando haya pasado Del todo Si es que pasa Algún día Y también le vendrá bien Porque así no Vale He revocado Ah no Joder No me ha dado tiempo El 23 Ahí está Ahí está Vale Vale Muy bien Pues tus ejércitos Se quedan ahí Aislados No te voy a dar acceso A militar Vamos Ni harto de vino Y ahora lo suyo Sería que aquí salieran Independiente Estas Egipcios Quizá más adelante Lo subvencionemos Pero bueno De momento De momento no Vale Necesitamos más flota También Pero Tampoco tenemos Dinero para eso Hostia es verdad Ya no me acordaba De esta misión Nada La voy a cancelar Ay Joder Perdonad Madre mía Me cago en la hostia Si es que esto no puede ser ¿Y cómo es que no tenemos El imperio tomando de rival? Es una buena pregunta Eso sí que no puede ser Con la de garras Que le hemos ganado Hubieran sido muchos puntos De proyección Pero bueno Tenemos más de 50 Que es Un poco Lo más importante Por cierto Vamos a ir trabajando Ya en la siguiente garras Así que Lo vamos a hacer Por cierto Nos pasamos de poder Administrativo Increíble Pues No sé si subir esto No realmente Acabar los religios Tampoco estaría mal Bueno es que lo que nos da Tampoco 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 es tan interesante Pues hacer algo Esto por aquí Quizás lo sea más Si vamos a hacer Estado en Alejandría Por ejemplo Vale Y poco a poco Volvemos a hacer Estados en más sitios En zonas ricas Como Delhi Por ejemplo Uy aquí Seis ducados Madre mía Nos cuesta uno Mantenerlo Sí Pero es que también Lo que nos da Tela Vale El clero y la nobleza Piden cosicas Pues aquí en Delhi Ni uno ni otro Me parece que vais a tener Creo que los dos Va a ser Aquí en el delta Bueno Alejandría no Pero aquí por ejemplo Sí Esto puede ser bueno Para el clero Por ejemplo Y la nobleza Pues ahora tendremos Territorios Aquí esta zona También es bastante rica Sí Cuatro ducados Joder Ya lo creo Vale Y producís Sal Sal Vale Pues igual esto de sal La verdad es que tiene cosas buenas Pero A ver Vamos a poner Aquí un mapa de desarrollo Porque después de muchos años Vamos a volver a hacer núcleos Podríamos desarrollar un poco las dos zonas más clave Esto creo que no está Hecho núcleo Ah sí Sí que estaba Vale Pues no me acordaba Y esto también Vale Vale No me acordaba Pues igual Agualcairo ya Un estado Y como produce cereales Se lo de a los nobles Sí ya sé que de momento no me es rentable Pero en un futuro lo será El Cleo pide más Pues esto para el Cleo por ejemplo Pide más todavía Pues ahora te doy más Por cierto que tenemos ya dinerico La burguesía está enfadada Bueno Devolvemos de nuevo el más alto Para reducir intereses Y la burguesía A ver Te voy a conceder No No te puedo conceder nada Vale pues Ya sé solucionar con el tiempo Cuando podamos solucionar Cuando te podamos dar algo Y a los créditos Le vamos a dar Esto por ejemplo Vale ya está Bueno poco a poco Conforme nos vaya sobrando poder Administrativo Y iremos haciendo Más estados Sobre todo por aquí en la India Nos van a venir bien Hay zonas bastante pobladas Y en Oriente y Medio parece que no Pero también Si esto algún día es nuestro No sé si nos dará tiempo Porque realmente Quedan 40 años de juego Estamos ya En la recta final Lo que pasa es que Estamos teniendo tantísimas guerras Constantemente Que está siendo Una serie muy distinta De las que hemos tenido Esta hora en el canal Bueno pues Yo creo que está siendo Más emocionante Que Que las anteriores Vale esta vez voy a devolver Este préstamo antes Ok No jodas Ha muerto el rey Con lo bueno que era Ah no 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 Ha muerto el heredero Vale 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 Menos mal Menos mal Casi me da un ataque Porque ahora mismo Con lo que ganamos De puntos Estamos muy bien Pues el heredero es un 243 Creo que lo voy a dejar vivo No lo voy a intentar matar No me puede dar las gracias Si voy a hacer esto Vale pues en un año Estarán devueltos todos los préstamos Y nos pondremos a crear De nuevo ejército De una segunda vez A ver si esta vez Nos da tiempo a crearlo Antes de la siguiente guerra Ya no habría que reforzar Un poquito más Esta frontera Pero es que tenemos Mucha línea de frontera Es que somos un país Con muchos límites Mucha Sí Con muchas fronteras Y bueno Se nos curan todo el rato Por todos los sitios Donde hay deseo de independencia En Mabelucos Bueno En tarrana Pero porque la estamos convirtiendo Vale Esto creo que lo vamos a coger ya Si lo vamos a coger Y el siguiente será ya El último grupo de ideas Y no paran de ofrecerme Países de mierda Alianza Sardilla No sé ni dónde está Pero no suena No suena a un país muy potente Que queréis cordial Sumo que estará por aquí No lo sé Pero Esto es No Ah esto Por favor Esto seguramente Lo han independizado Los chinos De De Terhut Mal evento Pero bueno Lo solucionamos Ahora Y ahora De Irad Me vuelve a ofrecer Una alianza Pues mirad Como últimamente Las cosas con Rusia No están muy claras Se la vamos a aceptar No es que sea un país Muy potente Ni mucho menos Pero Puede aumentar mucho La línea de frente Y con que le vaya ocupando Por aquí provincias Pueden irnos De gran ayuda Vale Voy a subir velocidad Vale Piamonte Otra vez Una alianza Por casualidad Ah no Hasta el 85 Nada Bueno Vale Estamos a punto De devolver El último préstamo Aquí nos han pillado Bueno Venga Por fin No me puedo creer Que hayamos Tenido dinero Para pagar Todas las deudas Porque eran 6100 Las hemos pagado En un tiempo récord La verdad es que Ganamos mucho dinero A ver si En el próximo capítulo Podemos invertir ese dinero En un ejército potente Irán en algún Y nos podemos aventurar Dentro de no mucho Pues a una guerra Contra el automano Que además en el 86 Acaba la tregua Tenemos la suela De escasez al límite Así que Igual con un poco de suerte Si no se monta coalición Igual si que creamos la guerra Antes de que se Nada más firmar la tregua Normalmente pasa un mes Hasta que los países Se meten en coalición Si nos damos prisa Y ya procesamos ese mes Igual podemos Pues bueno Entrar en guerra Con el automano Sin necesidad De Entrar en guerra Con la coalición Así que Eso seguramente Es lo que haremos En el próximo capítulo Reforzarnos Y lanzar una guerra Contra el imperio otomano Con el objetivo Conquistarle Pues todo de Egipto O Bueno Lo que quede aquí De Arabia Tampoco estaría mal Ya veremos Pero bueno Con el objetivo De hacerles mucha culpa En fin Voy a dejar por aquí El capítulo Como les digo Espero que os esté gustando La serie Comentar cualquier cosa Como siempre Estamos en la recta final Que dan 40 años Me podéis comentar Si queréis Pues que Que os gustaría Que hiciera Que creéis Que eso nos ha quedado En el cintero Y que estaría muy bien Ya sé que muchos Me vais a decir El tema de América Pues es que en esta serie Estamos en la situación En la que estamos Pues sí Nos podríamos meter por aquí Con los incas y tal Pero bueno Yo creo que Está siendo una serie Muy bonita Muy interesante Con muchos vaivenes Y creo que está Mucho más interesante Jugar estos vaivenes Que irse a A conquistar cosas Por ahí Igual ante Morus y que Lo acabamos de conquistar Porque no me gusta Lo feo que ha quedado Ahí en medio Más carnos En medio suyo Pero No me apetece Irme a A sitios lejanos En fin No me alargo más Espero que os esté gustando Y hasta la próxima Chao La historia De Paradox Mafia Comenta Deja tu like Y suscríbete Deja tu like